Bueno, ya lo saben que todas estas actividades pueden ingresar a TheLatinos.com y apuntar exactamente la fecha, la hora, para que entonces toda la familia pueda asistir. Pero nuestro querido compañero más temprano, Hernán Frato, estuvo en el Fort Myers Technical College, en una institución que definitivamente tiene docenas de carreras para ofrecer, así que allí estuvo Hernán. Y ustedes pensarán que estoy en una cafetería, en un restaurante, a punto de tomar un café, de comer algo, de almorzar o incluso de cenar. Y esta en realidad es la cafetería o el restaurante que usan los alumnos de Fort Myers Technical College. Pero además de ser el restaurante, es también un aula, porque dentro de este lugar se enseñan todos y cada uno de los pasos para poder llegar a ser exitoso, en este caso en un negocio de gastronomía. Y en la parte de adelante está lo que tiene que ver con la administración. Y se replicó lo que es un negocio, donde tienen los pedidos, la organización de los pedidos, la organización y la logística del armado de todo lo que tiene que ver con distintas comidas. Fíjense, acá tenemos el menú de esta parte de adelante. Por ejemplo, se venden las hamburguesas a 2,50, las papas fritas a un peso, las ensaladas, perdón, las papas fritas a un dólar, las ensaladas a los precios, tal cual si fuera un restaurante. Y dentro de este restaurante escuela están todos los pasos para llevar adelante, en este caso, un negocio gastronómico. Los pasos para el armado, los pasos para la cocina, los pasos también para la preparación de aquellos tipos de comidas un poco más elaboradas. En este momento se están haciendo algún tipo de pastelería porque se está preparando para el mediodía. Y la verdad es que lo más importante de este For Meyers Technical College es que estamos en lo que se trata de una escuela pública, con lo cual los estudiantes que vienen aquí salen sin deuda luego de haber aprendido, en este caso, uno de los oficios que más salida tiene en el suroeste de Florida. Vamos a hablar con dos alumnas. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo es su nombre? Karen. ¿Usted es estudiante de aquí? Sí. ¿Cómo es su nombre? Leslie. Bueno, ¿qué están haciendo aquí? ¿Por qué decidieron estudiar? ¿Y por qué For Meyers Technical College? Bueno, por primero, porque de aquí nos vamos a graduar sin deuda. No vamos a tener pagos que dar hasta que cumplamos 40, 50 años aquí graduados. Ya no debemos nada. Y yo vine a una open house y vi el programa, vi a los estudiantes trabajando y vi que, qué tanto estaban aprendiendo y en verdad me encantó. ¿Cómo es tu caso? ¿Vos vas a tener en el día de mañana algún negocio, un food truck? ¿Cuál es tu sueño? Yo quiero abrir un restaurante mío y abrir muchas cosas que me encanta cocinar. Pero por ahora voy a trabajar duro para llegar hasta ahí. Contame, ¿cuál es tu especialidad? Me encanta mucho hacer bizcocho, porque eso es casi siempre que yo como. Claro. Pues eso, porque a lo mejor yo quiero abrir un bakery, pero a lo mejor para ahora puedo estudiar todo para saber todo eso. ¿Cómo es tu caso? ¿Qué tenés en mente? ¿Cuál sería tu sueño? ¿Abrir tu próximo restaurante? ¿Trabajar para una cadena grande? Bueno, quería empezar con una cadena grande o un restaurante de alta clase y ya después, recurriendo a los fondos, quisiera abrir mi propio restaurante. Lo concreto es que con la educación, nadie les puede quitar la educación. Lo que ustedes tienen no se lo puede quitar nadie, ni una bancarrota, ni un auto, no se lo puede quitar nadie. Y eso es lo más importante que hay y sus sueños los van a poder cumplir. Cuénteme un poquito acerca de cómo es el proceso de estudiar. ¿Tienen a profesores que saben, les cuentan todo? ¿Cómo es? Para inscribir, yo diría que sí. Que sí, si te graduaste de una escuela de aquí en la Florida, ellos ya tienen todos tus récords. Ya no, solo tienes que hacer la aplicación, dar los 30 dólares, hacer tu FAFSA, y es todo. Y es todo. Es todo. Bueno, así como estas dos niñas, a quienes les agradecemos muchísimo por haber estado junto a nosotros en The Latinos, hay muchísimas personas que están eligiendo gastronomía como una de las opciones para cumplir sus sueños. Esto es tener su próximo restaurante, ser un chef reconocido, armar ricas recetas, o por qué no, simplemente hacerlo por el gusto, que esto significa darle amor a todas nuestras personas en la familia a través de la comida. Yo les propongo que no dejen de visitar la página de internet de Fort Myers Technical College, porque sin duda la educación es el camino al futuro. Continuamos. Qué maravilla, porque la educación es el mejor regalo que podemos tener y cuando es gratis, mucho más. Así seremos apasionados.